¡Hola, cazadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Yokai Watchbuster! Y aquí estamos con... vamos a... ¿Qué ha pasado? Nada. Se hacía ahí una cosa creada. Bueno, ahí está. Vamos a empezar con Moonrabbing Team, ¿vale? Que es una ampliación. Es un DLC de forma gratuita que tal, que salió hace tiempo y es una ampliación. ¿Qué pasa? Como ampliación que es, pues tienes la opción de empezar desde el principio y hacer todo el juego normal y cuando llegue a Moonrabbing Team hacerlo o activarlo, coger tu partida y ponerlo aquí cuando tal. ¿Y qué pasa? El problema es que mi equipo, es lo que os comenté, habíamos llegado a 300 likes, tal, y si llegábamos a 200 likes antes de los últimos vídeos, iba a subirlo lo más rápido posible. Exacto. Pero no está mi equipo preparado. Me van a pedir level 55 y yo tengo level... no llega a level 40. ¡Pum! No lleva a level 40. Pero bueno, igualmente vamos a que me peguen la paliza y otras cosas. Me peguen la paliza porque luego lo que haremos es directos. Eso. ¿Eh? Farmeando. Farmeando. ¿Vale? Ahora vamos a... primero vamos a darle aquí. Vale. Vale, vamos a entrarlo aquí. Moonrabbing Team. Moonrabbing Team. Aquí está la intro. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. No sé, no sé si esto va a saltar. Si dejamos la música solo, fijo. No, la música fijo, fijo, fijo. Lo que no sé es si saldrá, saltará eso. Eh... Con todas las imágenes y... Pero no, porque estamos nosotros también aquí. Así que no lo sé. Mira, Capicachas. Ahí está, Capicachas. Interesante. Qué mono. Es buenísimo. Las tres alguitas. Oh, mírate ahí. Ahí está, Usapion. Ahí, que me preguntabais si Usapion es con I latina o Y. Es Y, ¿eh? Es Usapion. Oh, oh, oh. Lord, temba. Aquí están saliendo, pues, voces que no salían en el normal. Aquí como extras. ¿Vale? Porque la ampliación mola. Ya te digo que tiene unos cuantos voces que... Teelita, teelita. Teetín. Vola, 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 vola. Ah, qué kawaii, las nuestras sirenitas. Teetín. Sí. Teetín. Teetín. Está chulo ver ahí interactuar. Oh. ¡Es un spoiler! Ahí está. Las intros que hacen spoiler. Y aquí hay una cantidad de voces que no veáis. Okama, Sushibumo. Estaba ahí, Kabuki Roy. Ese es el que está basado en Yakihiro. Qué bueno. Mira, Yibañar es imposible. Yakihiro no, Akihiro. Akihiro. Ya está, Yakihiro. No, Akihiro. Bueno, Yibañar es imposible que tenga cara de enfadado porque siempre está con los objetivos. Bueno, a ver, la partida está pasada, pero igualmente es el proceso de pasarla, ¿vale? Vale. Vamos aquí, mi partida. Sí. Vale. A ver, tatán. Te hiciste la posibilidad ahí de poder pasarte la partida. Esta, a ver. La partida. Como ya está pasada, me va a marcar en gris. Vale. Vale. La 18, ¿no? 19, 8, tal. Tú le das aquí, la pasas, no hay ningún problema, ¿vale? La pasé antes de ponerme, pero ya antes de ponerme a jugar, pues la pasé. Vale. Y como no tengo otra partida, pues no puedo, pero como ya está pasada, me va a salir en gris. Pero nada, si le das al botón, es automático todo, ¿vale? Pero ya está. Vamos a decirle que no. Y ahora, vamos aquí. Vale. Y como veis, aquí está mi partida pasada. Vale. Vamos a darle. No, que quiere que se le cambie el nombre porque es recién pasada y no está usada. Bueno, aquí están las novedades que te va a venir, ¿vale? No sé a quién nos cuesta el sapión. Son bosses, una ampliación de modo historia con varios bosses nuevos, o sea, jefes nuevos, ¿vale? Y también hay dos modos de juego, o sea, en la zona de Cap Brothers, ahora puedes ir. También puedes ir a ese, para farmear con los Onis y demás, ¿vale? Ahí está, Coma-san. Solamente puedes ingresar al ejército de Coma-san, si eres un Coma-san, un Coma-jiro. Vale. O llevas un gol. También tienes, si tienes partida tal, tienes extras, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos, ¿de acuerdo? Este es mi equipo. Voy a enseñarlo un poquito. Vamos a enseñar un poquito lo que es el equipo que llevo. Vale. Un segundito. Vamos un momentito a la zona de, no, del café. A ver, yo os lo voy a explicar, ¿vale? Mi equipo es level 36, 35, 37, 40. Luego por aquí tengo ya, bueno, aquí tenemos a Chiquitín, que esto es con un código QR, ¿vale? Una misión. Esto también es con un código QR, transmisión, Usapion. Oye, consiguió Usapion, ya lo he conseguido. Lo he conseguido, hace ya tiempo. Hace ya tiempo. Y como veis, mis equipos son level bastante bajito, ¿vale? Necesito farmear. Por eso vamos a hacer en directos farmeo. Farmeo porque lo he hecho aquí. Por ejemplo, tengo a Yevanya ahí con su trajito, pero level 34, ¿vale? Level 34, es bajito, es bajito. Vale. Eso por un lado. Entonces, ahora, vamos aquí, vamos a subir aquí. Y vamos a activar lo que es... Yo si lo doy aquí, ¿vale? Tenemos aquí las misiones y no voy a poder activar el... Bueno, aquí está, te lo abre y tal. No voy a poder activar el Rabbid Team, ¿vale? Lo que sí que está el modo de ir mejorando el tiempo y demás. Es lo que se me ha activado ahora mismo, activando el Moon Rabbid Team. Vale, vale, vale. Aquí. Ahí está dando la explicación de cómo funciona. ¡Go, Buster! ¡Qué bueno! Vale. Aquí. Y ahora, si yo le voy a quedar aquí. Vamos a coger misión. Tenemos esta opción, ¿vale? Como veis, pues vas mejorando ahí distintos bosses, o sea, el level 35, ¿vale? De momento, pues no podemos hacer esto, que es para farmear. Esto lo vamos a hacer en directo porque merece la pena, merece la pena, ¿vale? De momento es el level 35, está bien, está bien. Y aquí, esta es la parte del episodio extra, ¿vale? Que lo que voy a hacer en el episodio extra es completarlo. O sea, lo voy a hacer, no... Boss esta, lo que sí también. Luego voy a hacer aquí un boss que tengo aquí, ¿vale? Ahí está. Que no lo hice, no lo saqué. Eso lo haremos en un vídeo aparte. Y aquí es la parte porque me sirve para farmear. Pero como podéis, por ejemplo, ya no puedo irme aquí. O sea, lo que es la zona del Moon, no puedo. Pero, si voy aquí, Se voy aquí, me va a contar la historia de por qué está aquí Usapión. Exacto. ¿Eh? Que yo os digo una cosa. Tendremos que enfrentarnos a un imperio galáctico. Pero eso nos lo va a contar... Mira, mira, Maestro Ñaga. Ahí está, ahí nos va a contar un miembro muy importante de la rebelión. De Maestro Ñaga. Os va sonando, os va sonando... Os va sonando, ¿no? ¿De qué película se trata? ¿De qué película se trata? Acabamos de vivir hace nada la de los cazafantasmas. ¿No? Con... 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 Wismans Mallow. Wismans Mallow. O sea, de los más malo. Ahí. Bueno, el recito de Smans Mallow, ¿no? Pues, en Wisp. Aquí, como que todo le da vueltas. Siempre le da vueltas. Parecita como a San. Está más perdido. Sí, sí, San. No te preocupes. Es buenísimo, la risilla. Y ahora, venga, todos listos. Nos van a meter en situación. Venga, van. En una galaxia. En una galaxia muy, muy lejana. Ahí está. Buster Wars. Ya la de el imperio directamente. Directamente el imperio. Directamente el imperio. Bueno, pues aquí está. Nos están explicando que el imperio galáctico domina la galaxia. Pero una rebelión. Un pequeño grupo de rebeldes. Él está luchando hasta el final Usapión, liderando A esos rebeldes Ha buscado a un grupo De cazadores De un grupo de yokais Para que le ayude en la rebelión La resistencia Que bueno, es buenísimo En plan Star Wars Sí, en plan Star Wars Yo ya lo decía en el 2 El maestro Nyada Es Yoda El maestro Nyada Ahí está Que bien te ayuda Que mono ¿Quién le dice que no con esos ojitos? Tira un poco de miedo Y lucharemos contra El Lord Rabbit Que salía en la Lord Rabbit salía ahí Ahí está Y con esta forma activaremos Bastard War Y el mundo Un Rabbit Pero ya veréis Me va a pegar la paliza padre Bueno Aquí ya os he dado la explicación Para que todos nos preparemos Es que soy level 40 chicos Y necesito el level 55 ¿Vale? Mínimo, recomendable Puedo hacerlo con un poquito más Pero no 15 level menos O sea No, 15 no 17 level menos Porque yo te tengo un level de 40 Porque hay algunos que son menos Sí, 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 sí Ahí Venga, vamos allá Que empieza Vale Aquí tenemos ahora Y ahora Ahora sí Ahora tendremos La obsesión de la luna Aquí está Bastard War ¿Vale? Y Level 55 Y esto Es De la Mythologic Mythologic Captain ¿Vale? Es Una primera misión Que se había que hacer En aquí Que la hice Aparte Pero puedo hacerla Y luego Aquí Otra segunda parte ¿Vale? Vale Una segunda parte Para ir consiguiendo A los Mythologic Mythologic Cachurrin ¿Vale? Que es de la mitología japonesa A los gatetes mitológicos Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí ¡Oh, madre mía! Voy a intentarlo chicos Voy a intentarlo Que no es uno Son dos Sí Pero Como no voy a poder Lo que voy a hacer Luego es Hacer esta misión Completa ¿Vale? Bueno, completa Voy a hacerlo esto No por vídeos separados Sino el buster Y luego en otro vídeo Que tengo que Pendiente Que tengo que sacar Es esto Ahí está ¿Vale? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno chicos Pues Antes de nada Antes de nada Vamos a conseguir aquí Una monedita Que nos va a hacer Un test ¿Eh? ¿Tani? ¿Tani? ¿Eh? ¿Tani? Y que se presente Mira Me va a preguntar A ver si conocemos Su nombre Vale Un sapión Por supuesto que sí ¿Eh? Un sapión Bueno ¿Cómo que no? Tengo mi pan de ninja Ahí está Uy Y ahora A ver Sería Eh Tata Esta de aquí Qué mono Esta de aquí Son achichables Y adorables ¿Eh? Sí, sí, sí A ver Ahora Déjame Cuarta pregunta Tenemos que acordarnos De traer aquí siempre A Fuyuñan Ahí Sí Tenerlo aquí ¿Dónde está? Pues Fuyuñan Pues en la estantería Y veo puestecito No, que lo encuentro la gata Están durmiendo Están durmiendo Están durmiendo Ahora, venga Vamos a la siguiente Venga A ver Esta era Perfecto Vale Y Y ahora Venga va Y Y con esto Nos daba una Una monedita Sí Nos daba Una monedita especial Esta es la última pregunta Si me equivoco Son siete Al final Son siete preguntas Si contándola del nombre Contándola del nombre Vale Ya está Y Ahí está Ahí Vale Dani Se vola mucho hablar ¿Eh? Usa Sí Vale Luego esas moneditas Ya se ven para que Para que Donde se use Para que Vale Pero ahora Nos vamos a centrar A ver Tengo la opción Tengo la opción De Bueno Vamos a Vamos a ir Mira Me va a pegar la paliza de vida En serio Vamos a hacer La primera misión Level 55 Yo soy level 30 Y Ahora miramos 38 o así De media Más o menos O sea Ahora miramos Mi grupo Espérate Vamos aquí Ya lo he enseñado Antes Sí Lo que sí que tengo que mirar Déjame mirar Que llevo ítems Déjame mirar un momentito Que ítems llevo A ver Eh Después estamos los dos equipados Vale Sí Bolitas de arroz Ah Bueno Vamos a ver Mmm Es que estamos Sí Es una barbaridad Es que es mucha diferencia De nivel Sí Es mucha diferencia De nivel Es mucha diferencia Son Con 5 menos A ver A ver Yo os lo digo Vale Os lo digo La primera parte Todavía tengo posibilidades De vencer Si los pillo Separados Y hago La técnica De De la cobra Vale Y hago la técnica De la cobra La primera parte La primera parte La segunda parte Es imposible Que yo pueda vencer Con este grupo O sea Con este level Eh A ver A ver A ver si conseguimos Llegar a la segunda parte Vale Esto ya sabemos Que vamos a perder Vale Vamos a perder Tatatam Aquí Y ahí Bueno Vamos allá Vamos allá Vamos allá Lo que vamos a hacer Es que Eh Vamos a Hacer una cosa Si llegamos a 300 likes Mañana es martes ¿No? Sí Miércoles Eh Directo Venga va 300 likes A ver si llegamos Miércoles directo ¿De acuerdo? Cuidado que se están Acercando Los dos O sea A ver Es una forma Es una forma Te hacemos directo Farmeando Yo también estaré Farmeando Ahora no hay prisa Vale A ver Vamos allá Vamos allá No hay prisa Porque me van a meter Mi paniza A ver Lo que tendría que buscar Ahora está aquí Es limpiar la zona Y que no estén cerca No estén cerca Este no Me da a tratar Porque además Los llama Eh Los llama Estoy nerviosa Hasta yo A ver El más complicado Lo vamos a meter Por aquí Porque intentaremos Vale Es el rojo Venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí está El teazo Tocho Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lo que vamos Lo que vamos a hacer Es Dejar que ataque Y yo voy cargando Mi poder Vale Vale El golpe más bueno Me ha dado Mira mira Ya No 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 Es que me revienta Me revienta Ha caído Bueno Marul vieja Vamos a ver Si la podemos levantar Vamos a ver Si la podemos levantar Aquí está Es que va a venir a mí Va a venir a mí Echamos a correr Echamos a correr A correr Venga A correr Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hay que salir de 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 aquí Vamos 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 Venga Corre 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 No podemos juntar los dos Corres furios Como si te fuera la vida No podemos juntar los dos. A ver, un separado para hacer ataque y ahora tendremos que volver otra vez aquí. Que haga el ataque de frente. Y nos vamos. Este es el truco para poder vencerlo, ¿vale? No, es que alguien, este hay que matarlo, hay que matarlo porque llama a la otra, llama a la otra. Vale, vale, vale. Ahí viene, ahí viene, vámonos, vámonos, vámonos. Si llama al otro estamos perdidos, si viene el otro estamos perdidos. Uf, 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 qué tensión, qué tensión. No, si... Y esta es la primera parte, ¿eh? Esta es la primera parte, chicos. Estoy así, quiero hacer un nudo a los ceos ahí. A ver. ¡No! Bueno, sí le dio, le dio, le dio, le dio. ¿Sí, le dio? Pero sí, pero ha caído uno. Arriba, arriba, vale, vale. Ahí. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Bueno, 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 bueno. A ver, estamos más o menos curados. Sí, le faltaría a Bicillo curados un poco. Vale, ya está. Ahora, vamos, vamos a ir, hola. No le dio, no le dio, vámonos. Se movió. No le dio, 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 no le dio. Qué rabia. Te da mucha rabia, sí, te da mucha rabia. A ver. No para, quieto. También la viga, qué oportuna, ¿eh? Eh, vámonos, vámonos, que está Fuyuñan, está Fuyuñan muy mal. Cura a Fuyuñan, curamos. Venga, cura a Fuyuñan. A ver, vamos allá, vamos allá. Y este es el fácil, ¿eh? Venga, venga. ¡Ah, qué golpe le han dado! Le han pegado otra vez. Es que Fuyuñan se lanza por él. Sí. En plan coloco. En plan coloco. Vamos a irnos para arriba porque está el otro ahí. Sí, 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 está ahí peligrosamente rondando. A ver si podemos endiñarle. Ahí, pega, pega. ¡No! ¡Ay, se ha movido! Es que siempre se mueve. A ver si podemos ahora. Un poquito, un poquito. Vale, está. Ahí, vale. Vale, recuperamos y nos vamos a ir a... ¡Oh! Le ha explotado algo a Fuyuñan. Sí, bueno, no pasa nada, pero recuperamos algo. Vale, pues este es el fácil. Este es el fácil. Vale, este es el fácil. Pero es que esta es la primera parte del combate. Todavía estamos en la primera parte. La segunda parte ya directamente es para comerme los mocos. O sea, directamente me van a pegar la paliza, padre, porque es luchar contra los dos a la vez. Es que es mucha diferencia de nivel. Son 15 niveles. 15 niveles con... O sea, Coco. Bueno, chicos. O sea, no, os furio. Perdón, os furio. Recordad, eh, si llegamos a los 300 likes en este vídeo, haremos directo el miércoles. Subiendo de... Subiendo ahí, pues, parmeando, ¿no? Para subir de level y demás y continuar aquí con las cositas. Mira qué rápido nos sigue. Sí, hay que buscar un sitio donde no encontremos bichos, porque los bichos nos van a reventar. A ver. Vale, vale. Pues vamos aquí. Sí. A ver hacer ataque. Y se movió. Bien, Edu. La has fastidiado. La has fastidiado. Qué rabia. Da mucha rabia. Sigamos, 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 sigamos. Nos vamos a meter por aquí. 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 Ahí. Ataca, ataca, ataca. Ahí, bien, 800. Ven, bien, bien. Vamos, vamos. Ven aquí, ven aquí. Es que llega. Vamos, 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 vamos. Aquí es la G por ahí flotando. ¿Dónde? Abajo, abajo, abajo. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Sí. A ver, la tengo yo. ¿Cómo corre? La oye, la oye, la oye. ¿No? ¡No! Oh, Fuyuñan ha caído. Ah, Fuyuñan ha caído. Aquí la hemos fastidiado. Muy bien, porque no la vamos a recuperar. Va a ser muy complicado recuperarlo, eh. Va a ser muy complicado. Vamos a ser muy complicado. A ver si conseguimos que se cure. Y volvemos a... Y vamos a intentar a que se recupere. Vale, ahí está. El increíble hombre cañeta. Vamos a intentar recuperar que se... ¡No! Ya ha desaparecido, ha desaparecido. Muy rápido, me ha desaparecido. Hemos perdido a Fuyuñan. Había que... ¿Qué tal? Y para el combate final nos va... Lo vamos a... Lo vivimos a ver. Mira que hay bichitos. Sí. ¡No le doy! Y encima ha saltado. No, y encima hay que irnos. Hay que irnos porque hay bichitos. Vale. Eh... Hay que irnos, hay que irnos. Hay que matar esos bichitos. Hay que matar esos bichitos. A ver, a ver, a ver. Y lo peor de todo es que sé, sé de buena gana que me van a matar después. Después de lo que estoy sufriendo aquí. Después de todo lo que estamos aquí sufriendo, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Galletita ha caído! Sí. Y vamos a intentar, vamos a intentar levantarlo. A ver. Mmm... ¡Galletita, galletita! Bueno, yo le llamo al sitio. ¡Va a venir, va a reventarnos, va a venir, va a reventarnos, va a venir, va a reventarnos! ¡Corre, corre, corre! ¡A comer! No podemos correr por ahí, no podemos correr por ahí. ¡Venga, vamos! ¡Ah! Es que estaba a tope! Está a tope, mata de un golpe, es que es normal que mate de un golpe, eh. Mata de un golpe directamente... Lo perdemos, 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 lo ... ¡Aaaaah! ¡Yá, tata, tata, tata! Ya estoy muerto, estoy muerto. ¡Ahí, estoy muerto! Mmmmm. Es que me mata de un golpe, chicos. Necesito level, necesito level, ¿vale? Necesito bastante level. Bueno, pero es para que os hagáis una idea, ¿eh? Claro, es que yo soy level 40, ¿vale? Y level 55, level 55. Bueno, vale, pues lo que vamos a hacer es dos misiones, vamos a hacer dos misiones. Vamos ahí. Vamos a hacer la primera parte de los... los... para poder hacer la segunda parte, ¿vale? Y luego, esta es la segunda parte. Como veis, es que level 55. Vamos a hacer la primera parte, vamos a hacer la primera parte, ¿vale? Y luego después de tal, aquí... Estos son los Mythologic... Mythologic Cat Team, ¿eh? De la mitología japonesa. Pues la segunda parte es para... es en el Moon Rabbit Team, tienes que tener activado Moon Rabbit Team. Vamos a hacer la primera parte. Y veis, chicos, necesito farmear, así que vamos si llegamos a 300 likes y empezamos... Hacemos ese directo farmeando el miércoles. El miércoles. Por la tarde, obviamente. Venga, vamos allá. Bueno, pero ya hemos visto cómo se convivencia, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, muy, muy duro, muy duro. Es totalmente complicado. Se necesita ahí nivelazo, nivelazo. Mira con quién voy. Carga, carga, carga. Ya tengo ítems. Aquí es complicado, ¿vale? No es fácil. ¿Tenías una bola de arroz? Sí, pero tengo dos. Vamos a ir conservando esas bolas de arroz. Vale. Porque hay que enfrentarnos a... Y pegan duro. Que tortitas meten. Sí, pegan duro, pegan duro, ¿eh? Hay que hacer... Hay que controlar bien las bolas. Vale, vale. A ver. Y... Y ahí vale, bien. Vale, nos vamos. A poquito a poco, poquito a poco. Por aquí, 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 por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, vente, vente. Ah, se ha ido, se ha ido, se ha ido demasiado lejos. Estoy haciéndolo mal. Tenía que tener más vida aquí. Y nos vamos a arriesgar bastante ahora, ¿eh? Nos vamos a arriesgar bastante ahora porque no quiero... Quiero... Debería... A ver... Tú o yo. Ahí. Uf, justo, ¿eh? Pero nos hemos arriesgado demasiado. Hemos arriesgado demasiado porque además las bolas estas las voy a necesitar luego. Contra más... A ver, esto es así. Contra yo, más ahorro de energía, mejor, ¿vale? Vale. Porque estarán contadas, están contadas, venga. Ok. Vale. Ahora... A ver... Vamos por aquí. Esta es la primera parte, ¿eh? Sí. Oh, ahí hay una... Sí, sí. Sí, sí. A ver... No me toques, no me toques. Vale. Este ha sido más blandito. Tenemos dos. Eh... Esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a intentar... Eh... No... Nos quedan tres, ¿eh? ¿Nos han dado? ¿Nos han visto? Sí. Vale. Y otro. Vale. Ahí. Bien. Venga, vamos a... Aquí... No hace falta pegarles, ¿eh? Pero es que si no te pegan ellos... Cuidado con la energía. Sí. Míralo, míralo, míralo. No, vienen, vienen, vienen. Es que persiguen ahí los puffys. Vienen, 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 vienen. Subimos la defensa. Y aquí le vamos a pasar un zambombazo según viene. Y... Sasuke. Este pega poco. Vamos a hacer completamente cuerpo a cuerpo. Vale. Vale. Bien, bien. Venga. Es que este es el healer, ¿eh? Vale. Este es el sanador del... Sí, este es el healer. Vamos a ponerlo aquí. Vale. O sea, todo tiene su estrategia. Sí. Se ha pensado. Sí, sí, sí. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer ahora... Vamos a ir por aquí. Vamos, nos queda... A ver, queda... Todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan... A ver, ta, ta, ta... Que no me acuerdo exactamente. Eso tenía que haberlo... No, no tenía que haberlo cogido. Bueno, da igual, da igual, no pasa nada. No pasa nada. Vamos al tercero. Vamos al tercero. Luego saldrán más. Yo creo que... Llevo el combate... Eh... Realmente... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Aquí se ha pasado. Aquí se ha pasado. Se ha pasado pegando el castellazo. Aquí se ha pasado. Sí, 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 sí. Aquí nos acaban de hundir directamente. Aquí nos acaban de hundir. Y... ¡Que no peguéis antes! A ver, vamos a coger hasta aquí. A ver, porque hay que dejar vida para los combates... Pero es que estoy perdiendo mucha vida. Estoy perdiendo mucha vida. Vamos al Puffy. Se está muriendo ahí. Se está matando de golpe. Ya. Ahí está. Vale. Puffy fuera. Y... Este es el complicado. El que vamos a enfrentarnos ahora es uno de los complicados. Y además hay que matar primero a este de aquí. Vale. Y este, si no me equivoco, lo que es atacar. Mira, nos ha bajado la defensa. Vamos a esperar que se nos vaya. Subimos la defensa nosotros. Y... Habría que esperar que se nos fuera la defensa. Porque si no... Nos va a dar palpa. Va a reventar, ¿no? Sí, sí, ya está. No te vayas. No te vayas. Ahí. Vámonos. Mmm... No te vayas que ya me voy yo. Y... Vale, sí, sí, sí. Vamos. Vale, vale. No. Y... Vale. Uff. Vale, venga, vamos aquí. Vale, ha salido el otro. Ha salido el otro. Ha salido el otro. Cuidado ahí. Vamos a coger... Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Vale. Vamos allá. Mmm... Esta es la primera parte de estos, eh. Ahí luego va... Segunda parte. Que la hagamos. Vale. Vale. Y... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está bien, está entretenido. Mmm... Ahí, a tope. La idea sería llegar a tope. ¡Ah! ¡Ah! La fallé. Hasta el Puffy aquí liándola. La fallé, 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 fallé. Vale. No me he atacado mucho. Pero la cuestión es que ahora hay que llegar ahí al bicho e intentar llegar pues intacto, ¿sabes? Mmm... Intentar llegar intacto... Claro, debe ser. Ya te ha visto. No hay igual. ¡Ah! Vaya técnica. Ya podían soltar algo para recuperar un poquito, eh. No, está hecho a propósito, eh. Está todo contado. Vaya, claro que está hecho a propósito. Mira, mira, mira. Vamos a ir con G. Vamos a ir con la G. Ahí. Y... Venga, 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 venga. ¡Ah! A correr. Ahí, 88. Ahí. Ahí, bien. Quitamos otro. Vamos a por el otro. Vamos por el otro. Venga, si está ahí despistado. Otro más. Vale, no pasa nada. Ahí son seis solo. Un poquito. Vamos a ir sin G, pero no pasa nada. Vamos a intentarlo. Este lo que pasa es que tiene mucha... A ver, vamos, vamos. Ahí. Este va a ser duro, eh. Sí, porque tiene ahí... Una de esas. No nos asesgamos. No nos asesgamos. No nos asesgamos. ¡Damos! Otro golpe, cuerpo. Yiii... Vale. Bien, bien, bien. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Tuyo. Uno más, uno más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que le vamos a tomar uno, porque hay que llegar a la... a la casa, que no sé dónde está ahora mismo. Vale. 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 Perfecto. Ya está. Ahí está la cortesica. A ver. A ver. Lo tenemos por aquí. No, no me voy a saltar. No me voy a saltar. Ahí. Pues más lentito. Y corre, corre, corre. Vale. Listo. Esta es la primera parte. ¿Vale? La primera parte. De los Mythologic Kachim. Para conseguir los Mythologic. Este es también con código QR, lo que pasa es que es la segunda misión. ¿Vale? Vale. Ahí. Vale. Vamos. Continuar. Perfecto. Venga, va, chicos. Aquí. El director decir. que bonos que graciositos que pensabais que estabas con los onis tampoco ha habido mucho cambio solo un ligero color nosotros la llamamos Cristina de Cristina su primera parte pasó a Cristina pero ya sabemos que esta es Granicia bueno pues aquí es para ir a donde están los car brothers pero ya haremos lo iremos sacando todo poquito a poco y ahora vamos a aquí y ahora esta sería ya la cogemos aquí cogemos aquí y no vamos por otro lado que se llevamos antes y esta sería la segunda parte vale pero la vamos a dejar ya para el siguiente episodio porque el siguiente episodio de Moon Rabbit porque también lo que vamos a hacer es vamos a ir sacando ya esto también de Moon Rabbit haremos este level 49 kiwi benotto y level 60 es que eso es mucho nivel lo que necesito es farmear es mucho y entonces también sacaremos este boss el siguiente episodio pero a ver si llegamos a 300 likes aquí si llegamos a 300 likes aquí el miércoles haremos directo farmeando e intentando llegar y combatir la paliza que nos han dado la paliza que nos damos chicos espero que os haya gustado este primer episodio de Moon Rabbit gracias por vernos gracias por vernos y nos vemos en próximas entregas adios uy que monos